No queda de otra No se, yo estoy de kfk y de garajo porque no hay mucho que hacer ahorita en el server Oye y que es lo mas pendejo que han hecho por una placa? O lo mas raro, o no pendejo pero lo mas raro de repente Ir a Argentina Es de lo mio weon Uhhh ala que frio Yo sigo de decir eso weon